Alcalde, nos encontramos en el páramo de Subapaz, el páramo más grande del mundo. Adriana, estamos en la Laguna del Tunjo, esto es en el centro de Bogotá, curiosamente, porque geográficamente si no va al punto más al norte de Bogotá, al punto más al sur, estamos en la zona central realmente, y es un tema que representa tal vez un elemento fundamental de lo que tenemos en términos de biodiversidad en Bogotá, y representa el 70% de la estructura ecológica principal de Bogotá, siempre hablamos de los cerros, de los humedales, pero el 70% es el páramo de Subapaz, donde se fabrica agua, y aquí cuando estamos en la Laguna viendo cómo entran las nubes a estos sectores llenos, llenos, llenos de fraileones, es como se está fabricando el agua para Bogotá, para la orinoquía, y es un elemento que tenemos que dar a conocer para preservarlo, para conservarlo, para no dañarlo con ningún motivo, pero que se sepa que Bogotá tiene esto y que lo va a cuidar. Y por eso la COP16 es la COP de biodiversidad en Bogotá, porque en Bogotá tenemos unos ecosistemas únicos, como ese sistema de páramos que rodean a la ciudad y que abastecen el 100% del agua en la ciudad y de los municipios aledaño. Estas zonas son las más vulnerables a cambio climático, precisamente por el cambio de temperatura y el aumento de la temperatura, lo primero que desaparece es el páramo, por eso es clave conectar esto, lo que tiene Bogotá con los esfuerzos mundiales que se están haciendo para enfrentar el cambio climático, por eso Bogotá es COP16. Bogotá es COP16.